Bien amigos, un saludo para todos. Bienvenidos hoy, 10 de mayo de 2021. Vamos a hacer el análisis de la semana. Senga, normalmente lo hago en vivo, pero pues ahorita voy a hacerlo y se lo subo inmediatamente. ¿Sí? Ya saben que cualquier pregunta me lo dejan ahí en los comentarios que yo siempre respondo. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Voy a traer el calendario económico. Bien, y vamos a colocar, ahí está la semana, aplicar. Y acá en los filtros, me imagino que estos son los filtros avanzados, vamos a dejar el impacto. Solamente impacto alto. Listo, bien. Lunes, martes, nada. Nada, así que no diga super wow. No, nada, nada, nada. Tuvimos el viernes las nóminas agrícolas. Tuvieron un movimiento interesante. Hubo rupturas de nivel de soporte y resistencia. Y pues vamos a ver cómo finalizó. Les vamos a traer acá esto. Vamos a la lista principal. Y vamos a Libra Aude. Perfecto. Miren cómo Libra Aude respeta esta zona de la línea de tendencia. Podríamos así decirlo. ¿Sí? De la línea de tendencia. Y es muy probable que venga hacia esta zona superior. Muy, muy probable. Acá hay un fuerte, digamos que es una fuerte zona de liquidez. Muchas personas tienen un buy stop aquí. Esperando que el precio rompa. Obviamente el precio de lo que viene toca y se devuelve. ¿Sí? Y muchos otros tienen posiciones en venta con estas velas de confirmación. Básicamente buscando este doble techo y toda esa vaina. Y colocan los stops acá arriba. Entonces lo más probable es que el precio en esta semana se dirija hacia esta zona de acá arriba en el Libra Aude. Bien. Para nosotros, en marco de tiempo de 4 horas, podemos buscar una entrada sin ningún problema. ¿Sí? Tenemos un movimiento alcista, que es muy probablemente el itagonalto más alto. Simplemente podríamos buscar un hombro cabeza a hombro invertido aquí. Trazar un Fibonacci del punto bajo al punto alto. Hay unas personas que lo trazan de ahí, otros que lo trazan de aquí. Al final, miren la zona donde conecta absolutamente todo. Vamos hablando del 78.500 más o menos. Ahí está el 61, el 78 el otro y el nivel de soporte de resistencia en la parte de atrás. Aquí estamos hablando en promedio de un 78.500. Vamos a coordenadas. Bien. Aquí es una zona donde hay bastante conexión de absolutamente todo. Bien. Más o menos así estamos planteando. Es una zona de mechas de acá en la parte superior. O sea que es muy probable que el precio venga hasta este nivel. 78.400 también es un buen número. 78.500. Venga hasta este nivel y podamos tomar un trade en compra. Muy pendientes de eso que puede suceder. También tenemos una línea de contratendencia. Que probablemente el precio rompa y retestee. ¿Sí? Entonces para que estén pendientes de ese movimiento. El marco de tiempo de una hora ya lo hizo. Miren que el marco de tiempo de una hora ya lo hizo. Hace nada. A las 5 de la mañana obviamente estamos durmiendo. Hace un alto más alto. Observen aquí como se nota bien la línea de contrapendencia. Hace un alto más alto. Lo retrocede, lo busca y arranca. ¿Bien? Si no da ese retroceso, esperaríamos otro retroceso a esta misma zona. Que es el 78.800. Para buscar un nuevo nivel de compra. ¿Bien? Libra ayer. Marco de tiempo diario. Efectivamente vino hasta esta zona. Muy probablemente acá. Lo teníamos planeado. ¿Sí? Viene hasta esta zona. Pues si se sale y probablemente luego vuelva a irse a mente. Lo que les digo. Aquí la posición es buy stop. Y ahí stops después de estar en la confirmación. Entonces ya toma la liquidez y probablemente el precio. Si rompe la zona de hortar block. Pues obviamente si ya se arriba. Pero si no. Si se volvió y se mete. Podríamos tener una caída bastante, bastante propiedad. LibraCat. Hay muchas personas que están buscando esto. ¿Sí? Por eso el precio tiende a rebotar ahí. En el marco de tiempo diario. ¿Sí? Se alcanza a ver esa línea de tendencia. En el marco de tiempo de diario. Estamos viendo a ver si el precio reacciona en este nivel o no. Lo mismo. Si cierra por encima de los hortos blocks. Probablemente un hombro cabezón de invertido y chao. A las nubes. Pero si cierra por dentro de los hortos blocks. En un marco de tiempo más pequeño. Podría ser aquel de una hora. Podríamos buscar. Movimientos. Quiebra, retrocede y en venta. Aunque en tiempo diario. No alcanzo a visualizar. Mucha liquidez. Aunque probablemente esta mecha. Si saliendo de esta zona. Sea un. Un buen momentum. Para venir a buscar la liquidez de esta zona inferior. ¿Listo? Entonces téngalo ahí. Téngalo presente. Porque podría darse la buena oportunidad. Libra de dólar si lo teníamos planteado como compras aquí. Bueno el precio se va. Se va fuertemente. Llega a menos veintisiete. Toma toda esta zona de liquidez. Y esperar a ver cómo se desarrolla esta vela. Ya. Si llevaban compras. Es bueno ir cerrando los tres parciales. Y si no. Simplemente venir a buscar esta zona de liquidez de acárrega. Listo. Ahí hay una zonita interesante. Porque hay un patrón de velas. Cosas importantes que ver ahí. Pero desde mi punto de vista. Creo que lo mejor sería. Esperar que el precio retroceda un poco. ¿Sí? Y ahora sí ir a buscar la nueva zona de liquidez en la parte superior. Ya tomó esta. Muy bien. Y ahora lo mejor sería esperar un retroceso. Pues desde mi punto de vista. Esperar un retroceso. Para buscar compras desde una zona inferior. Tiene mucho más sentido. Digo yo. Ya sea acá abajo o acá. Está bien planteado más o menos esa zona. Está lejos todavía. Libra neozelandés finalmente desde ahí explota hacia la zona superior. Tuvo como decimos en Colombia. Un momento donde. Le vamos a ganar de un rato. ¿Sí? Estoy aquí jugando un rato con las. Las cosas que ya les digo. Si el precio no cierra por debajo del order block. Tiene probabilidad de explotar. Y miren no hay como explotar. Por lo tanto. Diario se nota esta línea de tendencia. Respetada ahí. Es un nivel importante. Y muy probablemente venga por esta zona superior. O sea que en marco de tiempo más pequeños. Podemos buscar en el transcurso del día. Lo que son entradas. Podemos aquí buscar algo interesante. Aquí una zona de resistencia que se rompe. Probablemente la vuelve y la busque. Y otra vez vayas a la zona superior. ¿Sí? Entonces. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Algo más o menos así. Podría darse que toque una mayor cantidad de velas. Más o menos aquí en una zona del 94. 200. Podríamos buscar nuevamente compras en el día. 94.200. 78. 94.300. No, 94.200. Y nuevamente el impulso del SISTA. Ahí lo pueden tener en cuenta. Sí giro de la zona que teníamos planteado. El 10 dólar viene haciendo su movimiento bajista. Y por acá no le veo nada más que pueda conectar. Viene, rompe, procede. Va para abajo. Bajo con muchísima fuerza. El tiempo semanal no tiene mucho tampoco. O sea que... Ahí ya es más cuestión de esperar a ver. Si después de este movimiento viene a hacer una explosión en esta zona interior. Bien. Aquí hay un otro block. De mecha. Puede venir a esta zona de 11.600. Este es un buen nivel. 11.600. Y ver cómo reacciona en ese nivel. Por ahora no hay nada. Dolar ya en marco de tiempo diario. Generalmente hace su movimiento bajista. Vamos esperando. Rebota perfecta en el otro block. Y probablemente... Aquí haya una buena oportunidad. De hecho ya se está casi quedando. Marco de tiempo... De cuatro horas. Hago el pirona chip punto alto al punto bajo. Y de estas velas... Bueno, la más potente obviamente es esta. Ahí es la mitad. Como una hora que podemos ver. Obviamente va a ser esa misma. Bien. Y de acá atrás no. No tenemos nada. Entonces vamos a traer un marco de tiempo de cuatro horas. Y revisamos los dos blocks. En la zona del 78 conecta. En el 109. Y efectivamente el precio toca el 109. Y arranca hacia la zona inferior. Esta me la perdí pues. Pero vamos a ver qué oportunidad puede dar el día de hoy. Puede que vaya, barra. Y ahora si arranca. Entonces ahí lo tengo pendiente. Dolar franco. Rompe bajista. Está completamente bajista. Bien. Lo único que podría esperar es un retroceso para vender. Está lejos. Lo que puedo trazar aquí apenas es el order block. Y esperar el retroceso para trazar el pibio y el resto de cosas. Y sale y esperamos más. Pues cada en la misma situación. Está lejos. Euro dólar. Finalmente viene por esta zona. Bien. Bien. Hace aquí la jugada sucia como ustedes ven. Y ahora rompe. Es alcista completamente. Entonces trazamos línea de tendencia. Esperamos el retroceso. Y compra nuevamente hasta esta nivel. Espera lo que retroceda y arranca. Australia no va a hablar lo mismo. Ya tiene rupturas por encima de las mechas. O sea que simplemente trazamos aquí una línea de tendencia. Que toque la mayor cantidad. Más o menos así. Y en el retroceso podemos esperar. Y el movimiento viene hasta acá. Así que con seguridad. ¿Listo? Vamos a esperar ahí. Audecat. Miren lo que es interesante. Espera aquí que venga. Y a ver que atitos toca. ¿Por qué? Porque tiene un breaker block. El precio lo rompe. Probablemente lo vuelve y lo busque. Entonces es breaker. Y trazando el Fibonacci. Pues vemos que ahí está el 61.8. Muy probable que venga hasta aquí. Y de ahí continúa su movimiento de descenso. Tiene una zona acá interesante. Pero le falta todavía por llegar ahí. Audecat rompe al sistema. Aquí tenía una zona de liquidez interesante. Pues que se vaya. Por ahora no hay nada. El oro es una zona importante. Muchos lo tienen aquí ya como venta. Tienen ventas ahí. Yo no. Ustedes saben que. Soy de los de que espero. Lleguen a la zona y en la zona reacción. Y me muestren el movimiento bajista. Si el precio llega aquí. Quiebra. Se procede y arranca. Entonces ahí sí ya tome. Pero en zonas no. Seguro ya en la misma situación. Muy probablemente baje. Deje una zona de liquidez acá. Y ahí comienza el descenso. Aunque marco el tiempo diario. Miren esta vela diaria. Como me muestra. Salida y entrada. Esto. Es muy común. Vamos a ver aquí. Si hace algún tipo de movimiento. Esto es muy común. Se salga y vuelve y ir. Sí. Entonces lo que voy a hacer. Es que le voy a trazar una línea de contratendencia aquí. Y si la rompe. Y la rotestea. Voy en venta. Hasta. En contra de la dirección principal. Hasta acá. Para que forme la M completa. Bien. Euro neozelandés. Parece bajista. Parece. Sí. Pero esta salida. Y se va el día a meter. Bueno. Las mechas alcistas. Muestran que. Las mechas hacia arriba. No. Muestran que. El precio puede venir cayendo. No le veo. No le veo. No le veo mucha forma. Espero que se desarrolle mejor. Pero pareciera una jugada sucia hacia abajo. Pareciera. Pareciera. Pareciera más. Que hay un order block importante. Donde rebotó. Parece una jugada sucia hacia abajo. Y la explosión hacia arriba. Se puede dar sin ningún inconveniente. Estaba riendo por debajo. Y barrió por arriba. ¿Sí? O sea que. Hay que ver si este. Si este order block. Que fue respetado perfecto en la mitad. Como ustedes pueden ver aquí. Tenga sentido. Ahora un movimiento alcista nuevo. Vamos a ver. Hasta que no tenga una buena. Buena zona de compra. Un alto más alto. Retroceso y arranque. No. Pero lo dejo marcado ahí. Ebra UD. Miren. Muy probablemente. Muy probablemente. Vino a buscar esta zona. Y ahora. Arranque su movimiento alcista. Eurocat. Está en una zona de pelea ahí. Que trae una línea de tendencia gigante. Desde por acá atrás. Está en una zona ahí. Interesante. Ahí viene. Probablemente. Haga un bajo más bajo. Marca tiempo más pequeño. Y ruptura. Posiblemente haya retroceso. Y arranque bajista. Hasta esta zona. Mucho más probable. Bien. Para que lo tengan ahí en cuenta. Nueva Zelanda del dólar. Cogiendo la zona de liquidez. Miren cómo se sale. Se sale. Se sale. Se sale. Sí. Y probablemente. En esta zona de liquidez. Haga un movimiento bajista. Sí. Y al medio de la semana. Boom. Nuevamente explosión. Entonces aquí en marco de tiempo. De cuatro horas. Lo mismo funcionó la semana anterior. En el australiano dólar. ¿No? Y estos mismos. Miren lo que aquí. Hace las mechas bajistas. El 4 de mayo. El 4 de mayo fue. El martes. Hace las mechas bajistas. Arranca hasta el otro lado. Y ahora. Probablemente. Haga estas mechas salchistas. Por encima de este máximo. Está barriendo. Y venga nuevamente. Esa es la zona. Inferior. Entonces lo marcamos ahí. Porque está interesante. Con el marco de tiempo de una hora. Se alcanza a ver algo más. Por ahora no hace un bajo más bajo. O sea que. Pendientes. Puede haber una manipulación. Luego suavemente. Listo. Pero hay pendientes. Porque puede haber buena entrada. No se le han de SCAR. No hay nada ahí. No se le han de YEN. Lo mismo. Miren cómo toma la zona de liquidez. Y probablemente se va a correr. Lo marco. En el marco de tiempo más pequeño. Simplemente estoy pendiente. De que haya una. Pequeña. Ruptura. Bajista. Retroceso. Y voy a invertir. Bien. Cajen. Está demasiado extendido. Arruinada. Y US30 por las nubes. Lleva a los 35.000. Impresionante cómo se va. La economía americana. Y el Dow Jones. A las nubes. Listo. Petróleo. Con mucha oportunidad. De venir a esta zona baja. Y volver a subir. Y el USDC. Comienza con otro proceso fuerte. Probablemente venga hasta esta zona. Y de ahí. Comienza el sub. Hacerse nuevamente. Bitcoin. Buscando liquidez aquí. Probablemente baje un poco. Y luego explote nuevamente. Hacia la zona superior. Bien. De ahí no tengo nada más. Nada más. Que eso. Bien. El día de hoy tenemos el workshop para todo Colombia. Vamos a estar hoy a las 7 de la noche en vivo. Con las personas que se hayan registrado. Tenemos casi mil registros en Colombia para el taller del día de hoy. Completamente gratis. Para que puedan asistir. Para los que se hayan registrado. Para los que no se hayan registrado. Pues entonces les voy a dejar ahí en el primer comentario. En el enlace para que se registren. Completamente gratuito. Y puedan asistir hoy al trading workshop. Vamos a enseñar los 4 fundamentos. Vamos a enseñar la gestión de riesgo. Vamos a mirar todo esto del análisis técnico. De las herramientas. Para que ustedes puedan entender por qué es que se hace este análisis técnico de esta manera. Y qué sentido tiene. Por qué es que lo hacemos. Y cómo fue que llegamos a verlo. ¿Listo? Es muy importante entender ese tipo de cosas. Creo que de momento. Ahí está. Ya saben que cualquier pregunta me la dejan en los comentarios. Ahí también les voy a dejar en la descripción del video. Lo que es la. El nuevo canal de Telegram que tenemos. Ya el grupo anterior. Este mes. Al final de este mes ya lo vamos a ahorrar. O sea que si no te has pasado. Pásate al nuevo grupo. Y ahí el viernes tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Casi hora y media estuve yo ahí. Con ustedes en vivo. Me parece que la interacción es mucho mejor si hacemos así en vivos. Entonces voy a tratar de hacerlos continuamente, frecuentemente. ¿Listo? Para que podamos comunicarnos. Y por ahí les estoy compartiendo el contenido de valor. Ya saben. Compartan el video. Nos vemos el miércoles en Facebook Live. A las 9 de la mañana. Un saludo para todos. Y que tengan una buena excelente o excelente semana de trading. ¿Listo? Andrés Zúñiga de TAC3 con ustedes. Chao, chao.